Voy a compartir pantalla, cierto la materia ya este yo se las mandé, les mandé una una guía, me parece que les mandé como. Como cinco guías. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Se ve bien? ¿Ustedes me dicen si se ve bien, chiquillos? Sí, profe, si se ve. ¿Se ve bien? Ya, gracias. Gracias, gracias. Bueno, a modo de introducción a lo que es el tema de las protecciones, vamos a partir hoy día con lo que es la materia. Vamos a revisar, cierto, cuáles son los sistemas que evidentemente necesitamos proteger. Los sistemas eléctricos en general, y cuando hablamos de los sistemas eléctricos en general, estamos hablando de una serie de equipos, una serie de elementos. Tenemos la etapa. Acá podemos visualizar algunos equipos que se ocupan. Acá tenemos un interruptor de poder. Hay dos personas que están haciendo el mantenimiento. Este es un equipo, es un reconectador. Ya vamos a ver en qué consisten los equipos reconectadores. Este es otro equipo de protección que se llama, es un seccionalizador. Y este es una pieza portafusible. A todo esto los vamos a estar analizando cómo se comportan en el correr de las clases, cierto, de aquí a futuro. Entonces, cuando uno habla de las protecciones, en el fondo, chupaya, ¿y por qué se me fue para atrás? Se tiene que preguntar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a proteger? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son los equipos que vamos a proteger? ¿Con qué vamos a proteger? ¿De qué vamos a proteger? ¿Cierto? ¿De cuáles son las fallas? ¿Cuáles son las perturbaciones? ¿Qué aparecen en el sistema eléctrico? Por lo tanto, todas esas son las respuestas que tenemos que ir solucionando, cierto, en el correr de las clases. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes etapas? Los tres grandes grupos, cierto, de equipos que necesitamos nosotros proteger. Acá tenemos, cierto, lo que es la parte de generación, la parte de transmisión y la parte de distribución. Ahora, ¿cuáles son? Dice generar energía eléctrica en cantidades suficientes y en los lugares más adecuados. Cuando hablamos de las cantidades suficientes, no es solamente los consumos, cierto, porque además tenemos que considerar dentro de lo que son las cantidades suficientes, las pérdidas que se producen en las líneas y también los servicios que se requiere suministrar dentro de las mismas plantas. Por ejemplo, en las plantas generadoras tenemos lo que son los servicios auxiliares, tenemos las baterías, tenemos la iluminación, tenemos la cocina, muchas veces también hay cocina, hay baño, todo eso, ya más los consumos finales, estamos hablando de lo que son las cantidades suficientes. Por otro lado, también tenemos la parte de la transmisión, transmitir la energía eléctrica en grandes bloques, porque los centros de consumo son bastante grandes. Tenemos las ciudades, por ejemplo, tenemos hospitales, tenemos las, ¿cómo se llama? Las mineras, son los principales centros de consumo. Y también, cuando hablamos de la distribución, la distribución estamos hablando de lo que es la media tensión y la baja tensión, por lo tanto, también hay que proteger las líneas, hay que proteger los transformadores, los diferentes equipos que sirven para suministrar la energía eléctrica. Ahora, esto es bien importante, en la forma más adecuada y al mínimo costo. Por lo tanto, en la forma más adecuada estamos hablando de conceptos, por ejemplo, la continuidad, la calidad del servicio eléctrico. Y al mínimo costo, por eso existe un coordinador eléctrico nacional que en el fondo es el que está velando permanentemente, está coordinando todo lo que son la generación y transmisión, de tal manera que el costo final a los usuarios sea el más bajo posible. Por lo tanto, cuando pensamos de qué vamos a proteger, debemos pensar en eso. Tenemos los sistemas de generación, tenemos los sistemas de transmisión y también los sistemas de distribución, como los tres grandes bloques, las tres grandes etapas que necesitamos en el fondo proteger. Dice, desde el punto de vista del diseño, por lo tanto, hay que hacer un diseño de todas las que son las instalaciones, debe cumplir con algunos requisitos, con algunos requerimientos. Dice aquí, primero, debe suministrar energía eléctrica en cualquier lugar que se requiera, dentro del área del servicio del respectivo sistema eléctrico de potencia. Y aquí es bien importante tener claro que la ley establece, cierto, que las empresas eléctricas tienen la obligación de entregar suministro eléctrico a quien lo requiera. No es una opción, sino que es una obligación. Por lo tanto, sí o sí deben ser capaces de suministrar estos sistemas, estos servicios eléctricos en todo el área y obviamente también con una buena calidad y todo lo que implica. Dice, debe suministrar las cargas variables de potencias activas y reactivas. Son variables, evidentemente, porque en la medida que vamos ingresando consumo, vamos retirando consumo, obviamente ahí estamos hablando de la variabilidad de las potencias activas y reactivas. Dice, el suministro a realizar debe cumplir con ciertos requisitos de calidad determinados. Aquí dice claramente por lo que es la frecuencia, los niveles de voltaje, la confiabilidad, lo que tiene que ver con la continuidad del servicio. Por lo tanto, no solamente debemos considerar lo que es la generación, la transmisión y la distribución, sino que también estos parámetros que tienen que ver con el diseño. O sea, el diseño debe considerar ciertos unas buenas protecciones para que tengamos un servicio de calidad. Un servicio que dé la mayor cantidad de continuidad, ¿cierto? O sea, mientras menos se corta el servicio durante el año, es mejor, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tiene que ver con el diseño del sistema está claramente definido por estos parámetros que estamos viendo. Acá podemos ver una gráfica aquí abajo donde tenemos una central generadora, en este caso es del tipo térmica. En Chile, todavía, gran parte de la generación se hace en forma térmica. Elevamos el nivel de tensión a través de un transformador elevador, ¿cierto? Lo transmitimos en diferentes niveles de tensión, después bajamos a través de un transformador a lo que son las redes de media tensión, bajamos lo que es a través de los transformadores de distribución a 380-220, ¿cierto? Para dar finalmente suministro eléctrico a los clientes finales que son residenciales, son comerciales, son algunas industrias también. Por lo tanto, este es el proceso de la electricidad en las diferentes etapas, por lo tanto, todos estos equipos que van apareciendo acá, de alguna manera u otra, los tenemos que proteger, los tenemos que proteger con diferentes equipos, ¿cierto? Interruptores de poder, ahí se ocupan también los transformadores de medidas, se ocupan los relés, fusibles, dependiendo de cuál es la etapa, ¿cierto? Y cuál es el tipo de falla que pudiese aparecer. También debemos considerar, ¿cierto? Que existe lo que es la transmisión en corriente continua y corriente alterna. Bueno, de hecho, aquí en Chile no existe todavía lo que es la transmisión en corriente continua, pero ya los nuevos pliegos técnicos, las nuevas normas que empiezan a correr a partir de este año, ¿cierto? Ya se considera lo que son lo que es la corriente continua. De hecho, hay varios servicios que son en corriente continua, por ejemplo, el metro, el metro funciona con corriente continua. ¿Qué más? El ferrocarril, ferrocarril también funciona con corriente continua. Tenemos los troles, por ejemplo, en Valparaíso y en otras también funcionan con corriente continua. Se fijan, ya estamos aplicando y estamos mejorando y de hecho creo que hay la propuesta de un sistema, un sistema en transmisión sobre 600 kilovol, me parece que va a ser en corriente continua. Bueno, está a nivel de propuesta, hasta a nivel de proyecto, de desarrollo. Ustedes saben, cierto, que ahí se produjo una pequeña pelea, por decirlo de alguna manera, entre Tomás Alva Edison y Tesla. Tomás Alva Edison, cierto, manifestaba que lo mejor era distribuir la electricidad en corriente continua y Tesla en corriente alterna. Finalmente ganó Tesla, cierto, y hasta el día de hoy gran parte de la distribución, la transmisión en el mundo se hace con corriente alterna. Bueno, ahora se habla mucho de las ventajas que tiene que ver la transmisión en corriente continua y es por eso que hay muchos proyectos en el mundo que ya funcionan en corriente continua porque tiene bastante ventaja, es más simple, necesita menos cable, ¿cómo se llama? No hay, las pérdidas son inferiores porque no se transmite lo que son las corrientes, la parte reactiva de las corrientes, por ejemplo. Bueno, hay una serie de factores que influyen. El problema que tenemos aquí son ciertos equipos que son los, como se llaman, los filtros, los filtros, cierto, que son para convertir la corriente alterna en continua y la corriente continua en corriente alterna que todavía son bastante, bastante caros. ¿Qué es lo que es la estructura básica de un sistema eléctrico de potencia? Está definido por todo este conjunto de instalaciones, las centrales generadoras, tenemos las líneas de transmisión, subestaciones con todos los equipos, las barras, interruptores, tenemos los transformadores, tenemos seccionadores, tenemos también las líneas de distribución y aquí cuando hablamos de las líneas de distribución, acordémonos que estamos hablando en media tensión y en baja tensión. Todo esto está interconectado, ¿cierto? Está interconectado para que pueda fluir desde lo que es la generación hasta lo que es la distribución y los consumidores finales. por lo tanto, aquí tenemos los generadores, dentro de los generadores tenemos hidráulicos, tenemos envase a carbón, tenemos fotovoltaicos, ahora está creciendo mucho lo que es la generación fotovoltaica y también la eólica por el viento, ¿cierto? Tenemos los transformadores elevadores, ¿cierto? Las líneas de transmisión, transformadores reductores, tenemos las líneas de distribución, primarias, secundarias. Todo esto es el conjunto de equipos y elementos que es importante protegerlos, ¿por qué? Porque estos elementos son relativamente caros, por lo tanto, si pensamos en términos de costo con una inversión bastante baja que son las protecciones, podemos entrar a proteger equipos que son de alto costo, por ejemplo, un transformador de poder perfectamente puede costar un millón de dólares, o sea, para que nos vayamos dando una idea de qué significa que se vaya a quemar un equipo. Vamos viendo algunas de las etapas, ¿cierto? Tenemos en primer lugar la generación, dice que está constituida por conjuntos de empresas, ¿cierto? Ahí tenemos Colbun, por ejemplo, tenemos AESGENER, tenemos Endesa, ENGIE, una serie de empresas eléctricas que son dueñas, son dueños de los equipos y de las instalaciones, ¿cierto? Y lo que hacen es generar electricidad para que pueda ser transmitida y finalmente distribuida. Ahora, según el tipo de energía inicial, estamos hablando de la energía básica, la energía base, se puede clasificar en diferentes tipos de centrales, ¿cierto? Que tenemos las centrales hidráulicas o hidroeléctricas que tenemos de embalse, tenemos de pasada, tenemos sistemas mixtos, ¿ya? Dice las centrales hidroeléctricas cuya matriz energética obviamente es el agua. ¿Qué es lo que logramos hacer acá? ¿Cierto? Tenemos el agua a través de un embalse, por ejemplo, a través de una subestación de pasada, que lo que hacemos es el agua que pegue en las turbinas, ¿cierto? En los álabes de las turbinas y eso a través del eje vamos a mover un generador que es el que va a producir la electricidad que finalmente esto lo que hacemos es elevar los niveles de tensión desde lo que es la parte de generación a lo que es transmisión para finalmente a través de diferentes procesos generar la electricidad final. Acá tenemos algunos tipos de turbina, tenemos las Pelton dice empleadas en lugares de poco caudal y de gran altura tenemos las turbinas del tipo Francis gran caudal y poca altura y también similares a esas que son las Kaplan ya que son los tipos de turbinas que se ocupan que también son de gran caudal y de poca altura se fijan esta sería la turbina aquí chocaría el agua para generar el movimiento rotatorio de estos equipos y finalmente generar lo que es la electricidad aquí dice cucharas que son los lugares donde pega el agua para producir el giro de la turbina más o menos esta es la de tipo Pelton esta sería la tipo Francis y esta sería la tipo Kaplan hay más diseño ahí yo les dejo tarea para que ustedes puedan investigar un poquitito qué tipos de turbinas se ocupan en los sistemas de generación hidráulica que son diferentes y variados tipos también tenemos lo que son las centrales térmicas o termoeléctricas que funcionan hay diferentes medios con las cuales se genera la electricidad el principio básico de la generación térmica es a través del fuego cierto es calentar agua producir vapor vapor a alta presión que obviamente lo vamos a dirigir este vapor a las turbinas y ahí vamos a generar electricidad mediante el movimiento cierto de las turbinas el generador cierto aquí tenemos la caldera ya tenemos el fluido el vapor de agua cierto que va a mover lo que es la turbina de vapor en este caso para finalmente generar por el eje lo que es la electricidad tenemos turbinas acá a carbón tenemos a petróleo diésel dice licor negro desechos forestales también que es la biomasa que también se puede ocupar se fijan tenemos diferentes medios para lo que es la generación térmica acá tenemos las turbodiesel tubocompresor ah no estas son de gas tenemos petróleo diésel gas natural y también tenemos lo que es el ciclo combinado el ciclo combinado en el fondo son a gas natural y se ocupan dos ciclos termodinámicos uno que es el gas cierto lo calentamos movemos una turbina gas con la temperatura generamos vapor y con ese vapor que se genera se mueve una turbina a vapor y es por eso que se llama ciclo combinado porque combina dos ciclos termodinámicos uno que es a través del gas natural y el otro que es la generación cierto por lo que son como se llama el vapor el vapor a alta presión la transmisión cierto la transmisión en Chile es sobre los 23 kilovolt hasta los 500 kilovolt no tenemos mayores niveles de tensión pero si lo podemos dividir en lo que es la subtransmisión y la transmisión se considera que en Chile que la subtransmisión va hasta los 110 kilovolt o podríamos decir que es inferior a los 110 kilovolt y lo que es la transmisión obviamente estamos hablando de niveles de voltaje superiores a los 110 kilovolt 100 154 kilovolt 220 kilovolt también hay una línea en el norte de 345 kilovolt y también tenemos las líneas de 500 kilovolt cierto que son las troncales de los sistemas interconectados especialmente el sistema eléctrico nacional cierto que gran parte de lo que recorre en 500 kilovolt por las grandes distancias ahora esto tiene que ver también hay pasos de servidumbre hay pagos de peaje para que todo esto se pueda realizar aquí tenemos la coordinación de las operaciones que tiene que ver con todo lo que son las generaciones las líneas de transmisión lo hace el CEN cierto coordinador eléctrico nacional que es un organismo en el fondo al cual están suscritos las plantas las empresas generadoras y las empresas de transmisión cierto y obviamente siguen las instrucciones en cierto modo de lo que es el coordinador eléctrico de cuáles son las máquinas que van ingresando las máquinas que van saliendo se programa la generación de corto plazo mediano plazo todo eso que es bien importante que dé a ser coordinado cierto tiene que haber alguien ahí que regule todo este tipo de situaciones en cuanto a la generación y la transmisión y como les decía en este caso es el coordinador eléctrico nacional el CEN coordinador eléctrico nacional tenemos las subestaciones elevadoras que como les explicaba hace un rato es en el fondo tomar los niveles de tensión de generación que normalmente son en media tensión 12 kilovolts 6,6 kilovolts se fijan pero como necesitamos recorrer grandes distancias si si nosotros transmitiéramos en niveles de voltaje muy bajos nos vamos a encontrar que las pérdidas son bastante altas ¿por qué? porque mientras más bajos son los niveles de tensión son mayores las corrientes y al ser mayores las corrientes por efecto joule r y cuadrado nos vamos a encontrar con la situación de que con grandes distancias con niveles de tensión bajo las pérdidas van a ser demasiado altas y es por eso que todo lo que es la transmisión se hace en niveles de alta tensión y por eso son importantes las subestaciones elevadoras tomar ciertos niveles de tensión de generación y elevarlos a 110 220 kilovol 500 kilovol eso es importante tenemos como les explicaba las redes de transmisión dice son las líneas de transmisión propiamente tales uniendo las centrales con los puntos de interconexión con las troncales cierto y todo eso dice en chile los niveles de tensión de transmisión van desde los 23 sobre los 23 en realidad porque hasta los 23 kilovol se considera como distribución primaria hasta los 500 kilovol y es altamente probable que más adelante en el futuro se generen instalaciones mayores a los 500 kilovol cierto en otros países hay 750 kilovol 1000 kilovol también así que también es probable que acá se pueda replicar por las grandes distancias y las potencias que se están transmitiendo tenemos las subestaciones reductoras así como tenemos las subestaciones elevadoras también tenemos las subestaciones reductoras que es tomar estos niveles de tensión muy altos que son los niveles de transmisión los reducen a niveles de media tensión por ejemplo o a niveles de subtransmisión para poder llegar finalmente a ciertos tipos de consumos por ejemplo si tomamos el caso de acá de Santiago tenemos la empresa eléctrica enel acá que tiene un anillo un anillo que es en 110 kilovol que es para subtransmitir cierto acá en esta en esta zona y en este anillo existen las subestaciones de pasada o de bajada mejor dicho subestaciones de bajada que transforman el nivel de tensión de 110 kilovol a 12.000 volt a 12.000 volt esa es más o menos la idea porque si ustedes ven en las calles tenemos transformadores en las calles tenemos líneas que alimentan esos transformadores y esas líneas que alimentan los transformadores son en media tensión acá en Santiago gran parte de las distribuciones en 12.000 volt para después obviamente reducir eso es más o menos para tener claro los diferentes equipos que vamos a necesitar proteger mediante los diferentes dispositivos de protección bueno tenemos finalmente lo que es la distribución la distribución es un conjunto de postes líneas acá habla de subestaciones equipos tenemos equipos de protección tenemos equipos que también sirven para hacer la operación lo que es apertura cierre de las líneas cierto para abrir circuitos cerrar circuitos hay barra ahora estas instalaciones están ubicadas geográficamente las empresas tienen por decirlo de alguna forma una concesión geográfica aquí en Santiago en gran parte de Santiago no no en todo Santiago ya tenemos la empresa enel pero también tenemos la la empresa de Puerte Alto por el lado sur tenemos la empresa CGE también San Bernardo tenemos ahí tenemos diferentes empresas que enchecan lo que es el suministro eléctrico de distribución distribución recordémonos que hablamos de distribución primaria y hablamos también de la distribución secundaria distribución primaria media tensión distribución secundaria baja tensión obviamente tenemos los empalmes y también los empalmes tienen diferentes tarifas por lo tanto son elementos importantes a considerar dentro de lo que es la la distribución eléctrica ahora como les decía hace un rato las empresas eléctricas en este caso las distribuidoras tienen la obligación la obligación legal de entregar suministro eléctrico a quien lo requiera tienen la obligación de mantener las líneas tienen la obligación de podar los árboles se fijan de tal manera de dar un buen suministro eléctrico a quien lo requiera a quien lo solicite que es lo realmente importante dice estas empresas operan en su zona de concesión una zona una zona geográfica por lo tanto como no hay dos empresas eléctricas en una misma zona de concesión es una sola no existe la competencia si no existe la competencia nosotros podríamos pensar que entonces las empresas pueden cobrar lo que quieran pero no es así ¿por qué? porque es un monopolio pero si bien es cierto es un monopolio podríamos decir que es un monopolio regulado ¿qué quiere decir? que es el Estado es el gobierno el que fija los tipos de tarifa y fija los precios de las tarifas los clientes que lo que hacen es solicitar el empalme y es el cliente el que define la tarifa con la cual va a funcionar a los precios obviamente que les ha puesto el gobierno los pliegos tarifarios son cada cuatro años ¿cuáles son los equipos y los elementos más importantes los sistemas de distribución aquí tenemos las líneas de distribución primaria y secundaria en media y baja tensión obviamente tenemos aéreo tenemos subterráneo tenemos cables que son en aluminio cables que son en cobre se fijan hay diferentes tecnologías también tenemos algunos tipos de equipos aquí tenemos los equipos de operación y también tenemos los equipos de protección aquí las PPF significa piezas porta fusibles que vimos una foto al principio tenemos cuchillos también que los cuchillos son para abrir o cerrar circuitos reconectadores que son equipos de protección para las líneas de media tensión aéreas tenemos los seccionalizadores que también son físicamente son más o menos parecidos a los reconectadores pero funcionan diferentes ya más adelante vamos a ver cómo funcionan los reconectadores y también vamos a ver cómo funcionan los seccionalizadores cómo se coordinan también entre ellos vamos a aprender los criterios de coordinación entre estos equipos vamos a aprender también la coordinación entre fusibles la coordinación entre fusibles y reconectadores entre reconectadores también se fijan aquí vamos a ver una serie de detallitos porque en este curso nos vamos a enfocar en proteger en proteger todas las etapas la etapa de generación proteger la etapa de transmisión y también proteger la etapa de distribución eso es importante tenerlo tenerlo claro o sea qué vamos a proteger de qué vamos a proteger cuáles son las fallas las perturbaciones que aparecen con qué vamos a proteger cuáles son las protecciones que vamos a utilizar las diferentes tipos de protecciones protecciones de distancia protecciones de sobrecorriente se fijan esas son más o menos las protecciones diferenciales que vamos a tener que aprender a conocer respecto de los de los consumidores de los clientes que están en el en el sistema eléctrico nacional tenemos diferentes tipos de clientes por ejemplo tenemos los clientes regulados qué quiere decir que los clientes regulados cierto que son hasta los 5000 kilowatt pueden elegir la tarifa y obviamente los precios los pone el estado por eso son regulados porque son regulados por el gobierno en cuanto a las tarifas y los precios por otro lado también tenemos los clientes libres qué significa un cliente libre puede elegir a quien le va a comprar un cliente regulado no tiene la posibilidad de comprar ¿por qué? porque él está en una zona geográfica que pertenece a una empresa a una concesión en cambio el cliente libre si bien es cierto geográficamente está ubicado en una parte en alguna zona pero perfectamente puede decidir cobrarle a comprarle a Colbun también le puede comprar a la empresa distribuidora de esa zona o le puede comprar a Esgener cierto por lo tanto puede negociar esa es la capacidad que tiene un cliente libre la posibilidad de negociar ¿a quién le va a comprar? negociar los precios de las potencias de las demandas de la energía cuáles son las condiciones de los horarios se fijan ninguna de esas posibilidades los tiene un cliente regulado y también tenemos los clientes a precio libre aquí dice claramente que se trata de clientes con contratos por menos de 12 meses por ejemplo un provisorio de construcción yo me compro un terreno necesito construirlo necesito electricidad yo me voy a demorar seis meses en construir la casa por lo tanto contrato un empalme por menos de 12 meses por seis meses esos quedan a precio libre eso quiere decir los precios los fija la empresa distribuidora cuando hay calidades de servicios especiales la ley establece cuáles son las calidades de servicio pero si yo requiero calidades de servicios superiores obviamente voy a tener que firmar un contrato aparte con la empresa eléctrica y eso también me lo van a cobrar o finalmente también tenemos otros clientes a precio libre que son aquellos que están a mucha distancia de una subestación estamos hablando en media tensión por ejemplo y además la potencia es alta por lo tanto aquí estamos hablando de superiores a 20 megawatts por kilómetro se fijan 20 megawatts por kilómetro reciclando entonces tenemos tres tipos de clientes que son los a los que tenemos que proteger finalmente quienes son los que sufren con todo lo que son las pérdidas las pérdidas de energía las caídas los blackouts son los clientes los clientes regulados los clientes libres y los clientes a precio libre son los que finalmente están sufriendo el problema es no contar con el producto de electricidad y ese es un drama por lo tanto el sistema de protecciones tiene que estar acorde para mantener cierto un sistema seguro de calidad y eso es lo fundamental y por eso son tan importantes lo que son los sistemas de protecciones acá tenemos algunos equipos que se ocupan el generador transformadores estos son para configurar diagramas unilineales acá tenemos un banco de condensador cierto con la tierra tenemos lo que una barra de conexión una línea de transmisión un desconectador este es el símbolo del interruptor de poder lo que es un desconectador de tierra o a tierra tenemos tenemos una carga se fijan y acá tenemos un conjunto de reactores acá tenemos reactores con condensadores se fijan es importante conocer también lo que es la simbología para poder configurar lo que son nuestros sistemas unilineales que reemplazan en el fondo a los sistemas los circuitos eléctricos y podemos saber mediante la simbología cuál es un transformador cuál es una protección eso sería básicamente bueno junto con esta guía hay una serie de preguntas yo les dije que junto con las guías con la información con la clase siempre yo les voy a entregar una guía de trabajo una guía de trabajo en clase para que la hagan ustedes la pueden hacer en forma individual o la pueden hacer en forma colectiva varios que puedan trabajar en grupo pero es importante que ustedes desarrollen estas clases ¿cierto? desarrollen estos trabajos porque finalmente yo de acá de estas preguntas ¿cierto? que ustedes pueden ver acá yo voy a sacar lo que son las preguntas de las pruebas o me voy a basar en algunas de estas preguntas para desarrollar preguntas de verdadero y falso preguntas de alternativa así que es bien importante que ustedes las desarrollen ¿cierto? son dos páginas con nueve preguntas donde hay que explicar hay que desarrollar hay que hacer resúmenes que es importante que los vayan haciendo y una cosa que siempre recomiendo ¿cierto? que todos estos desarrollos ustedes los puedan hacer a mano no hacer un copy paste lo mejor lo mejor es escribir a mano y bueno y de esa manera como les explicaba la clase anterior ¿cierto? les queda el material listo para poder estudiar para las pruebas así que eso sería básicamente la clase de hoy día vamos a retomar ahora me voy a ir de nuevamente a la a la sala de clases espero que no haya sido muy cansador la clase espero que haya sido clara la explicación de todas maneras ahora vamos a dejar un una instante para las preguntas que ustedes puedan tener si hay algo que no lo dejé claramente explicado ya traté de ser lo más claro lo más conciso ¿cierto? para no alargarme tanto tampoco es importante que ustedes ahora lo que no quedó claro que ustedes me lo puedan preguntar dejo abierta la sala a las preguntas ¿no?